Yo te voy a pedir que me ayudes a explicar cómo vuelve Mario Mendoza, porque sabemos que vuelve. En la primera temporada muere y la verdad es que vuelve porque los guionistas son muy buenos y en una jugada magistral han conseguido que vuelva narrativamente de una forma creíble, pero el caso es que Mario Mendoza va a estar en toda la temporada. Yo creo que más bien la muerte es como una cosa metafórica, en la que vemos que muere una parte de Mario, el Mario ambicioso, manipulador, sin escrúpulos y viene un Mario renovado, que cree en el amor, que quiere recuperar a Lara y se da cuenta que tiene que ser mejor persona para luchar por ella. ¿Van a cambiar tus sentimientos por Mario Mendoza? Yo creo que sí, yo creo que al final Lara empieza la primera temporada, está muy enfadada, muy dolida, con mucha coraza y al final toda esa primera temporada empieza a abrirse, pero también hay muchas decepciones, la decepción con el personaje de un actualde, la decepción de su padre, la decepción... Y yo creo que Mario es como que hay algo entre ellos que es más visceral y como algo que es un poco inexplicable, que tiene que ver con que han vivido cosas muy parecidas y que simplemente se entienden y que hay química entre ellos, pero yo creo que Lara está como muy cerrada, lo que pasa que yo creo que la segunda temporada la empieza mucho más vulnerable y mucho más abierta y también un poco pensando en Mario como lo que pudo ser y no fue y planteándose quién era esta persona y qué tengo con esta persona, pero no está, o sea, que un poco en el recuerdo. Sí, ¿no? Puede haber sorpresas. Puede haber sorpresas, puede haber sorpresas... Obviamente hay sorpresas, o sea... La evolución de tu personaje en la primera temporada fue bastante agresiva con el tema, con la enfermedad del Alzheimer. ¿Cómo le va a afectar a Nemo en esta segunda temporada? ¿Va a ir a más? Sí, es una enfermedad que va a más siempre, ¿no? Sí, sí, claro que va a ir a más y eso va a hacer que Nemo esté todavía más frágil, porque no solo la enfermedad, sino todo su imperio se ha caído, su familia, muchos le han dado la espalda, solo le queda su fiel ferro y por lo tanto en esas condiciones pues va a estar más indefenso y más frágil que nunca, pero al mismo tiempo eso es lo que le hace volverse más peligroso para poder salir airoso y recuperar su imperio y sobre todo recuperar lo que a Nemo le obsesiona, que es el respeto de su gente, el respeto de Oeste. Sí que decide pensar en ella y bueno, pues le surge la oportunidad y decide vivirla. O sea, con muchos conflictos, con muchas situaciones difíciles, pero bueno, sí, yo creo que tiene un punto que está más feliz, que sonríe un poco más. ¿Va a haber ese punto entre la pena y el rencor con Nemo, así porque tú tienes como ese sentimiento, no un poco? Por momentos sí. Claro, es mi marido de toda la vida, le veo enfermo, no quiero que esté enfermo, pero no me lo pone fácil y entonces yo creo que cuando una persona da la vida tanto por otra, llega el momento que tienes que pensar en ti o te hundes y esa persona decide no hundirse. ¿Cómo va a ser esa llegada de todo el clan mexicano a Madrid? Es una llegada que llegan pisando fuerte, intentando derrocar el imperio que Nemo ha forjado durante años, aprovechándose de esa enfermedad que tiene, del Alzheimer, e incluso traicionándose entre ellos, dando a conocer unas caras de ellos muy oscuras que ni ellos mismos se imaginaban, esa necesidad y ansias de poder que te lleva a cometer barbaridades que ni tú mismo te pensabas que podías hacer. Y bueno, esta segunda temporada es una temporada que hemos dado un salto de calidad, un salto narrativo, son diez capítulos muy intensos que quieren contar una cosa que ya está finiquitada, que entonces no se anda, no va por las ramas, para un lado o para otro, aquí sabemos lo que queremos contar y lo contamos. Freddy lo ha pasado muy mal en la primera, ¿cómo lo va a pasar en la segunda? Sí, no, al final casi lo mata, o sea, después de haber matado a tanto, al final casi lo mandan a la tumba, pero se salvó gracias al clan mexicano que a última hora logra negociar y ayuda a que él pueda deshacerse de su jefe, porque es lo que quería, era deshacerse de ese jefe desde el principio. Y ahora esto, pues obviamente él se lo debe a esta familia y va a tener que trabajar para ellos, en contra de su voluntad, porque no le gusta trabajar para nadie, él quisiera ser el jefe, pero en esta segunda temporada va a tener ese conflicto, que le va a tocar ser un Freddy ya mucho más certero, cometer menos errores, porque estuvo a punto de morir por sus errores, y ahora trabajar para esta gente con mucha más responsabilidad, o sea, en su trabajo, ¿me entiendes? Como una cierta responsabilidad y también ver cómo puede en algún punto apoderarse del negocio, que es lo que al final él quiere. Llega mi personaje con un objetivo muy claro, desde que ella casi, iba a decir, había nacido, pues desde que tiene uso de razón, quiere encarcelar a Nemo, destruirlo y acabar con él, eso sí, de una manera legal, sin cometer ningún tipo de ilegalidades, ¿y por qué? Pues porque tiene como, aparte de que es una jueza y tiene que hacer bien su trabajo, tiene una especie de vendetta personal con él, ¿no? Por algo que ha ocurrido en el pasado que no os voy a desvelar. Así que sí, viene pisando fuerte, con las ideas muy claras, es una persona inteligente, concienciuda, perspicaz, y va a llegar cierto momento que le van a entrar un poquito las prisas, la frustración también va a hacer un poco de mella, y quizá puede ser que cometa algún error, ya lo veremos.